Hola amigos, soy Hero39 y en este vídeo vamos a ver un nuevo avance de cómo va el desarrollo de las aplicaciones para SDK, para el Ubuntu Phone. También han salido dos nuevas aplicaciones que se pueden instalar mediante PPAs, una se llama Urreadit y Mastermind, el juego, el famoso juego, pues ya las podemos instalar para echarles un vistazo y la verdad que no están mal. Hace unos días los desarrolladores anunciaron el apasionante trabajo que se está realizando en Ubuntu SDK para la colección de aplicaciones. Un esfuerzo destinado al desarrollo y a reunir en un lugar singular numerosas aplicaciones para la comunidad de Ubuntu creados en la base de Ubuntu SDK. Esencialmente Alan Pope, Ubuntu y Ubuntu Michael Mahal están guiando los procesos de aplicación de creación y aplicaciones presentadas en las tierras del SDK oficial de Ubuntu, Aplicaciones Colección. El número y o recogida por los desarrolladores de Ubuntu de las solicitudes presentadas es impresionante. Días más tarde, después del anuncio público, la lista oficial, donde todos los usuarios de Ubuntu pueden presentar aplicaciones, contienen en curso 40 aplicaciones, incluyendo Ubuntu Uke?! Apagar la luz, Novakut, Akari, Un Juego Make, Horas, o color terreno. El funcionamiento de la colección de PPAs de aplicaciones se ha rellenado con dos aplicaciones interesantes UREADIT y MASTERMINT, permitiendo a los usuarios disfrutar de las aplicaciones. UREADIT encarna una aplicación Reddit orientada, que es el servidor de noticias orientada, que se presenta como una manera práctica de dirigir contenido Reddit. A ver, la voy a enseñar para que le echéis un vistazo. Telefono, UREADIT, aquí está, la cara del chavalín. Sale en tamaño teléfono, pero se puede ampliar y ya sale con noticias. Como veis, es un lector de feeds y por ahora no tiene opciones. Lo podemos ampliar con el famoso efecto snapping window. Y bueno, es ejemplo porque no te da ninguna opción de añadir, ni quitar feeds, ni nada. Viene con una serie de noticias y así funciona. Además, UREADIT viene con soporte para búsqueda y navegación de subreddits, así como las capacidades de navegación web, el modo de pantalla completa, la barra inferior de rellenado con los botones, etc. Se puede usar en un escritorio y dispositivos SDK basado en Ubuntu Utilidad. Pues yo opciones no le veo ninguna. A ver, vamos a echarle otro vistazo. Pues no, no sale ninguna opción. Ni aquí, ni moviendo esto, ni a derecha ni a izquierda. Ah, bueno, ahora me abre una noticia. He pinchado sobre una noticia y la está abriendo. Una en concreto. A ver, voy a ampliar esto. AIMGUR. Este es el servidor de... de esta noticia en concreto. Ah, pues sí, se puede personalizar. Ahora... No sé cómo volver al listado. Nos hemos metido en el navegador. Bueno. Hay que aprender a utilizarla. Mastermind introduce en el SDK el apoyo de tematización en el mundo de Ubuntu que permite al usuario seleccionar entre varios temas, temas aplicables a los elementos del juego. Además, las opciones modificables, básicas, todavía son relevantes para deleitar a los jugadores con diferentes niveles de dificultad y diverso trato con los elementos. Y luego ya os dejo aquí los repositorios para instalarlo. Vamos a ver Mastermind. El Mastermind, pues es el Mastermind de toda la vida al que hay que saber jugar, porque si no... A mí este juego siempre lo recuerdo de mi infancia como aburridísimo. No me gustaba nada. Y mi primo jugaba mucho a él. Y me hacía jugar a mí y me aburría un montón. Bueno, aquí consiste en adivinar los colores por acierto y error. Hemos acertado uno. Pues a uno le cambiamos el color. No vamos a elegir otros colores. Porque solo hemos acertado uno. O sea que solo hay que dejar uno en azul. Porque ahora hay que adivinar la posición. Bueno, los que hayáis jugado a esto, que seréis la mayoría, no os voy a explicar ahora el juego. Ahora, el uno que he dejado está bien colocado. O sea que este es azul. Pero el resto no son verdes turquesas. Hay que darle otro color. Ya hemos acertado otro. Pero no sabemos si está bien colocado. Desde el momento voy a dejar este. Y vamos a pasar a otro color con los otros dos. Ya tenemos dos bien colocados. Y uno sin colocar. O sea, de momento vamos a dejar este aquí, este aquí, este aquí. Ah, que no quería yo echarme una partida de esto. Me lo voy a tener que echar. Ya están los cuatro colores. Solo hay uno que está descolocado. No puede ser que haya esto está mal. Hay uno bien colocado y tres mal colocados. Pues vamos a ver. Vamos a poner aquí el azul. Aquí el verde. Aquí el amarillo. Y aquí el verde khaki. Igual. Bueno, ya sabéis cómo se juega esto. Si hacemos así en la pantalla. Podemos cambiar el número de colores. El número de casillas. Número de posibilidades. El tema. El icono del tema. No tiene por qué ser. El símbolo de Ubuntu. Pueden ser números, círculos. Podemos cambiar las opciones del juego. Tenemos aquí el high score. Este viene más completito. Configuración. Y el juego. Bueno, pues está curioso. Dos complementos más. Pero siguen haciéndolos en tonos grisáceos. Para el Ubuntu Phone. Pues nada más. Hasta aquí esta noticia. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Os dejaré los repositorios en la descripción del vídeo. ¿De acuerdo? Hasta luego.